En tanto, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el lunes 21 el conocimiento de medidas de coerción al excapitán de la Fuerza Aérea Dominicana, Narciso Sánchez Jiménez, acusado de ultimar de un impacto de bala a la joven Yulisa Costa y de herir a Edgar Leto. El aplazamiento se realizó a los fines de que los abogados del acusado conozcan el expediente. Conversar más ampliamente con el imputado, conocer la versión de él y además la Fiscalía está solicitando un anticipo de prueba con la pretensión de escuchar a una supuesta víctima o testigo porque dicen que reside fuera del país. Sí, está pidiendo prisión preventiva. Nosotros vamos a solicitar un año. La Fiscalía pidió prisión preventiva, no estableció tiempo en la solicitud. Eso es lo que está mal. Queremos justicia para la muerte de mi hermana porque quien la mató a ella era un ciudadano que debió cuidarnos, cuidar a la persona, matar a mi hermana de la misma que lo hizo. Nosotros queremos justicia. Nosotros nunca nos bajamos de nuestro vehículo, nunca. Nosotros esperamos que él abra su puerta, digo que él intentara abrir su puerta para irnos. Entonces después de que nosotros íbamos a una distancia empezamos a escuchar varios disparos. O sea que él los persiguió a ustedes. Sí, ya no, no sé, no tengo pruebas y no persiguió, no tengo pruebas de eso porque yo nunca me miré para atrás ni no tengo pruebas. El hecho ocurrió tras un accidente en el cual el vehículo de la Oxisa rozó al del excapitán, lo que motivó los disparos.